La crisis política en España es el plazo para que el presidente catalán defina si independiza o no esa zona de España. En tanto, el propio gobierno, Mariano Rajoy, podría intervenir Cataluña el día sábado. Primera vez en la historia democrática española, el gobierno de Mariano Rajoy activará el sábado el proceso para intervenir Cataluña aplicando el artículo 155 de la Constitución que permite suspender la autonomía. Que nadie dude que el gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro que la inseguridad política y jurídica de la que los responsables únicos son los dirigentes de la Generalidad está causando en Cataluña con un evidente perjuicio económico y social a todos sus ciudadanos. La decisión fue tomada luego de que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, respondiera con una carta a la última atundado por Rajoy, advirtiendo que el Parlamento catalán votará a la independencia si el gobierno español no habilita el diálogo. En la carta, Puigdemont evita cualquier mención a convocar a elecciones anticipadas, una de las condiciones exigidas por Madrid para evitar la intervención. Rajoy convocó para el sábado a un consejo de ministros extraordinario que deberá decidir las medidas a aplicar para activar ese artículo de la Carta Magna enviando la propuesta al Senado. Si bien el Ejecutivo español cuenta con el apoyo de la mayor parte de las fuerzas políticas, incluidas el PSOE y Ciudadanos, se espera que la intervención sea gradual para evitar una mayor confrontación política y social. Los sectores más radicales del independentismo catalán ya convocaron diversas manifestaciones pidiendo una desobediencia masiva no violenta en las calles. Una perspectiva preocupante tanto para Madrid como para el resto de Europa.